Nada mejor para hoy que saludar a Valeria Gastaldi. Valeria, preciosa, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. ¿De dónde vienes? ¿De Buenos Aires? Vengo de Miami. Estoy viviendo ahí en Estados Unidos hace tres años. Muy bien. Preséntanos al maestro, por favor. El maestro es... El maestro Chama. ¿Cómo está, maestro? Porque él tiene que saber. El maestro, ¿qué? Y me acompaña. Chama. Chama. Su nombre es... Chama. Chama. Muy bien. No, porque... El maestro Chama. La primicia es que es la primera... Primero la primera vez que nos vemos. Para que nos vayas así a la guerra directo. Bueno, o a la alegría, ¿no? Más bien. Sí. Y me dicen, no, es la primera vez que voy a cantar esta canción. Estamos de estreno. Tengo dos ahí de... ¿Nerviosa? De estreno. Ahora estoy muy cómoda. Es que... Es que lo que yo creo es que tienes que estar cómoda porque yo mismo estoy aprendiendo. Bueno, estoy cómoda ahora, pero fue algo medio mágico, que se dio, que me dicen, ¿quieres cantar? Y yo, bueno, por supuesto. Y estoy estrenando esta nueva música. Y bueno, él vino y recién se acaba de aprender la segunda y así es la vida. Qué bueno, maestro. Pues así es la vida con los palomazos. Así es la vida. Apenas ayer me contactaron, literal. No era usted el director musical de Calimba, maestro. Exacto. Andy, ya sí. Ya nos habíamos visto a ninguna vez. Visto. Entonces, estás en buenas manos. No te preocupes, Barra. Claro, yo dije... Estás en buenas manos. Él se va a aprender cuando había una segunda canción ahí en la mañana. Yo ya me desperté diciendo, siempre tiene que haber una segunda y, bueno, la próxima vez más. Tienes unas que están ya muy hechas, pero hoy decidiste estrenar un sencillo aquí en la taquilla, lo cual te lo agradezco muchísimo, de verdad. Exacto. Y va a ser muy bonito. Muchísimo. Y entonces me da mucho gusto, pero por otro lado también te quiero preguntar algunas cosas. A ver, ¿cómo está el mundo? ¿De la música o el mundo? No, el mundo en general. Sí, para una mujer joven, con sueños, ambiciones, con talento, ¿cómo está el mundo? Mira, te voy a decir, ahora siento que para la mujer está como mucho más el camino abierto. ¿En qué sentido hablo? Viste que las mujeres ahora están en muchos ámbitos del mundo y no solo de la música, como bien decimos, en general, en la política, en los ámbitos, en las empresas. En la presidencia de México. Y viste que sí o sí, bueno, cuando yo llego a Miami, hablando con muchos amigos ejecutivos de diferentes empresas, me dicen, no, ahora es obligación tener X cantidad de mujeres en la empresa, o Women's Own, viste, que dicen que tiene que figurar un sellito si la dueña es la mujer. Y en la música también. Y cuando yo empecé, que tenía 18 años, yo participé en un grupo muy grande que se llamó Bandana, y ahí tuvimos que hacer un surco en el piso, no era el camino abierto para las mujeres, era un mundo netamente masculino. Bueno, nosotras ya estábamos empoderadas, pero no fue tan fácil. Hoy en día, yo creo que la mayor representante de la libertad en el mundo, no sé tus ideologías, pero las mías, yo lo veo es así. Para mí, ahorita, se llama María Corina Machado. Yo estoy viendo ahí, y no es la primera vez que una mujer revolucionaria surge. Cuando surgen las mujeres revolucionarias, la historia es bien diferente a cuando surgen los hombres revolucionarios. Totalmente. Los hombres revolucionarios tienden a agarrar sangre y fuego todo. Sacan la pistola, se ponen medallas así unas tras otras, pero cuando la revolucionarias, la mujer... No sé, de a poquito voy sacando la pistola en vez de... Si es así, con más calma. Bueno, cuando explota todo, no. Pero antes de que explote todo, siento que la mujer es más de armar una estrategia bien, viste. Viste cómo es la mujer que te la hace, la planifica mucho más, lo medita. Las revolucionarias, ¿no? Y las de la casa también, ¿no? Las de la casa ni a ver nada, pero ya con la espada, los zapatos, te tiras todo. ¿Tú eres así? Cuando me enojo, sí. Sí. Cuando me enojo, me enojo. Y en la vida personal, ¿cómo está el tema de las mujeres hoy en día? ¿Cómo se sienten? Solas, acompañadas, no necesitadas de un señor. Mira, yo me siento... Y te lo digo porque todo esto seguramente... No, es muy interesante. ...entra en el contexto de tu música. Es muy interesante lo que me estás diciendo. Justo en otro día, hablando en ámbito de trabajo, planeamiento, de la imagen, de cómo conectarse con la mujer, con el hombre. Que yo me conecto, la verdad, desde siempre en mi carrera con muchos ámbitos. Siempre fue muy abierto mi feedback con la gente. Pero en mi vida personal, yo necesito mucho al hombre, dependo mucho, soy súper... Yo no le quiero competir al hombre. A mí me gusta lo que él hace muy bien, lo que yo hago muy bien. Obviamente, me siento muy en contacto con la mujer en sí y la temática de la mujer es algo que me... Pero bueno, con el hombre yo no compito. Es como que cada uno hace lo suyo. Ok. Entonces... Y con lo que hacen todo también. Ahí siempre es donde yo pongo una pregunta más. Entonces, ahorita tienes novio. Tengo marido. Tienes marido. Sí, marido, hijos... Entonces, ahí es donde yo veo donde el contexto este de la libertad realmente aterriza. ¿No? O sea... Totalmente. No, siempre. Siempre. O sea, necesitas a un marido que te deje viajar. Que es verdad. No que te deje. O sea, no quiere decir que te deje. Sí, pero quiere decir que lo aguante. Que fluya en eso. Quiere decir que tenga una vida tan grande y personal que no necesite que tú estés ahí todo el tiempo. Totalmente. ¿Y dónde encuentras a un señor así? Bueno, se está adaptando la fuerza. Ahí es donde la realidad siempre chocan con el texto, ¿ves? No, no, no. Disparar. No sabes qué hacer sin... Pero bueno, ayer estaba muy bien. Hoy estaba... Te extraño mucho. Yo sabía que se encuentra por ahí en la casa y yo soy mucho llevadora de emociones, de movimiento en la casa. ¿Cuánto tiempo me lo deja solo el señor con los niños? No, poquito. Este viaje son tres días. ¿Cuántos niños? Tres. Hombres. Ah, bueno. Bueno, tengo un niño y una miniaturita. Y no tienes miedo de que cuando regreses esté la casa sin lavar nada, todo tirado. Bueno, hubo gente a ver... Estás nos por allá. Mujeres. Ajá, claro. Mujeres interviniendo. Claro. Pero tú, entonces vives con un marido y tres hombres. Vives con cuatro hombres. Sí. Diablos. ¿Y cómo te sientes? ¿No querías una niña? Sí. La verdad que sí. Sí. Pero no me tocó. No tocó. Sí. Y ahora un poco me siento la reina de la casa. Soy la reina. Bueno, pero ibas... Tanto pendiente de mí. Pero ibas por el tercero y dices que sea niña, si va a ser niña. No puede ser, o sea... Pobre, me pasó con el segundo. Que yo decía, no, no, fíjate bien, esto es un error. Y su madre me dice, mirá, te dice, le marcaban ahí, se le veía el pito. O sea... ¿Qué cosa? Es baronísmo. Y después el tercero lo mismo. Lo mismo. Me terminan... Ves, ves, ves. Y yo, bueno, ya conocía. Ya en las psicografías reconocía las partes íntimas. Por estadística tendría que haber salido al menos una niña. El tercero era... Sí, era como obvio, ¿no? Y no. Y no. Y me dicen, si tenés uno más, te va a tocar un varón. Y yo ya estoy ahora... Es el momento máximo mío de florecimiento en mi carrera. O sea, hice muchas cosas, muchas. Y en un momento dije, ¿qué hago? ¿Me dedico solo a componer para otra gente? ¿Y dejo de tener niños? ¿O vuelvo a cantar? Y me lo fueron pidiendo la música, los fans, ejecutivos que empecé a ver en Estados Unidos. Que era, sí, pero ¿tú qué estás haciendo? Y yo, ¿algo para otro? No, no, vos, vos, vos. Y empecé a sentir eso y dije, bueno, acá estoy. ¿Y el marido adaptarse? Bueno, el marido siempre me hizo mucho el aguante. ¿Qué pasaría si pasaran los años y de repente en unos 200 o 300 años las mujeres amazonas gobernaran? Los hombres cuidan a los niños, hacen las puestas. ¿Ya no nos daríamos cuenta de cuándo empezó? Probablemente este es el inicio del nuevo planeta de los simios. Yo. Sí ubicas, sí ubicas que en la película, de pronto la gente estaba muy, no pasa nada. Ya estaban los changuitas atendiendo las mesas y de repente ese fue el inicio y luego se armó todo. Yo sí creo que además creo que eso ya pasó, ¿sabes? Yo creo que ese recuerdo de las mujeres amazonas que nos dominaban y nos gobernaban a los hombres es, o sea, esa imaginación es un recuerdo. Es un recuerdo de nuestro ADN. Mucho. Mucho hombre con, con sus carritos paseando. Con los niños. Y yo digo, ¿dónde está la mujer? Está trabajando. Es que también el hombre, mira, hay un punto, lo que pasa es que no nos damos cuenta de sus arcos, pero hay un punto en el que el hombre se cansa de ser el proveedor. Y dice, bueno, ¿y si me quedo en la casa? Y hoy de la pandemia, dije, ay, ¿y si la hago en lugar de ir a trabajar? Y ya te mandaron a chambear. Sí. Ya estás afuera con tus ilusiones. ¿Hasta dónde llegan tus ilusiones, Valeria Gastal? ¿Hasta dónde quieres llegar con esta expansión a México y al mundo? La verdad que al infinito. Y más allá. Y más allá. Sí. Esa es una frase increíble. Sí. Pero es verdad. Obviamente, no sé, pensar sin límites me gusta. Y decido arrancar por México porque yo ya estuve acá. Y cuando yo trabajé acá, en realidad, lo mismo que ahora. Estaba en Miami y me decían, todos tus proyectos para México. Y vine y estuve siete meses. Y siempre dije, mi lugar es México. Y ahora que digo, voy a volver, arranco por acá porque vos lo dijiste hace un ratito. Este lugar, México, es el centro de, yo siento que no solo de Latinoamérica, sino que del mundo. Del mundo del entretenimiento en español, hay dos polos. México y Madrid. Ciudad de México y Madrid. Totalmente, Madrid también. Y las ciudades, ¿eh? Sí. Ni siquiera los países. Así como Los Ángeles, Nueva York. Sí. Ciudad de México, Madrid. Sí. O Nueva York, Londres, Los Ángeles. Esas son las capitales del entretenimiento. Coincido totalmente. Pero me pasó en México que yo tuve un feeling muy bueno con la gente. Me llevaban de la disquera a muchos festivales de música. Y la gente, estuve calentando hace un ratito la voz. Y la gente siempre era como si nos conociéramos. Muy raro. Oye, ¿sufres para componer? Sí. Pero estás casada y con tres hijos. ¿Qué sufres? Mi marido dice que yo todo el tiempo quiero destruir nuestro matrimonio para inventar canciones nuevas. Para crear. O sea, vamos a ver este marido tuyo. Cuida a los niños. Es paciente. Se está adaptando. Y además permite los pleitos para que tú sigas componiendo canciones. Hombre, ¿ves? El hombre ha comenzado, el ser humano ha visto como los hombres, los masculinos con sus cromosomas y esto, han comenzado a soltar las manos y decir, bueno, domíname, ya, no importa, hazme, no importa. Qué bueno. Es que eso sí. Y luego también mucho de la vida vino, esto también es interesante y es lindo, vino la pandemia, pero me mataste con esto que dijiste. Igual me quedé como riéndome. Pero sí, está soltando los brazos, como diciendo. Ya, tú lo viste, lo viste en tu marido. Tu marido dijo, ya, ¿para qué salgo? No, tú ve a trabajar y todo. Ay, hija. Me pasó en la pandemia que mi padre, bueno, mi padre tenía una enfermedad de esas degenerativas que duró muchos años y el final de su vida justo comienza en la pandemia. Y ahí fue la primera vez que tuve otros motores de inspiración que fue ver cómo su vida se iba apagando y fue muy fuerte para mí. Me marcó, me marcó para siempre eso. Sigo afectada. Y además veía como muchos seres queridos, amigos, todos iban perdiendo a alguien de su cadena del amor que se iba. Alguien que perdía a su abuela, su hermano, su pareja. Bueno, en mi caso, mi padre, que lo perdí en el peor momento de la pandemia. Esos momentos, no sé si acá en México sucedió que no te dejaban ver a tu ser querido. Completamente. Y fue cuidarlo. Los últimos tres años yo me bajé de un proyecto muy grande musical, del reencuentro de bandanas, que ya éramos maduras y todo, pero de nuevo estábamos llenando, esto fue hace poco, llenando teatros, estadios, haciendo giras. Y yo sentí que tenía que estar al lado de él en el último tiempo, que yo no era libre, estaba en una ciudad y lo internaba en él de golpe y no podía volver a cuidarlo. Y bueno, fue muy duro. Y ahí hice canciones para decir adiós, que te las voy a cantar la próxima vez. Porque, bueno, de hecho, una de estas canciones habla de él todavía, pero ya desde un lugar más positivo, desde ver todo lo bueno que él me dejó y sentir que él está acompañando desde otro lugar. Pero me costó mucho sentir su compañía desde otro lugar. Al principio fue como que me habían arrancado un pedazo de mí de verdad, de verdad, o sea, de decir, me pegaba el sol y me dolía. Ah, sí. Estaban mis hijos y me tenía que voltear a verlos para sentirme como en conexión con la tierra. Porque me sentía como una tristeza tan grande que sentía como que estaba lejos del piso, ¿entendés? Voy a apuntar una canción tuya que empieza diciendo me pegaba el sol y me dolía. Me dolía, me dolía todo. Me pegaba el sol y me dolía. Sí. Y tenía que verlos para soportar o tenía que verlos para vivir. Te juro. Esta es una manera de componer canciones, ¿sabes? O sea, una manera de componer canciones es escuchar a los otros contar sus historias. ¿Lo haces? Bueno, un poco sí. Hay veces que me... Ahora también hay otras canciones. Me pasó esta, no fue un error, la que aprendí recién, que no lo pasé yo. ¿Esta es la nueva? ¿La que vas a tener ahorita? La primera sí habla mucho de esto de recordar un ser amado, pero ya con toda una vibra como de cosa positiva de lo vas a lograr porque lo vas a superar. Pero la segunda habla de que una historia de amor se terminó. Yo no hablaba de mí. Y sí, me inspiré con alguien, pero no sé con quién. Alguien me debe haber contado algo. Buah, tiene todo mucho que ver con mi papá todavía. Por eso, o sea, a esto voy. Pero su mujer... Ay, perdón que te interrumpa, que no me gusta. No, no, no. La mujer de él, que fue su mujer hasta el día que él falleció, en muchos de sus viajes a Miami a visitarme, ella sigue llorando. Yo siento que estoy un poco mejor. pero porque sí, porque mis niños me necesitaban y la vida me necesitaba. Y porque si esto, vuelvo a lo del sol, me dolía, porque íbamos una vez en un auto hacia el campo. Yo todavía no había tenido a mi tercer hijo. Mi tercer hijo nace justo al año que mi papá, o sea, fallece. ¿En la misma fecha? Tenía fecha de nacimiento, no te jodo, como dicen en Argentina, el mismo día. Pero yo tenía una cesárea programada y hice que sea antes. Era demasiado para mí. Nació igual cinco días antes que el fallecimiento de mi papá. Y la mujer de él me dice, no puedo superar. Y bueno, en su llanto y todo me surgen otras ideas. Pero bueno, es la historia de amor de otro. Y sí, me inspiro. Sí. En tu sentimiento que todavía da vueltas por tu padre para contar la historia de otra persona. ¿Cómo se llama la canción? Esta se llama Sigo recordándote. Mira. Y este pack de canciones que son muy, muy emocionales, son muy lindas. Se llama canciones para decir adiós. Y son canciones que son como si fuera un manual emocional para poder superar la ida de alguien. Una vez me preguntó un psicólogo si tú sabes por qué la gente llora. Dice, pues, hay varias cosas. Una es como para pedir ayuda, otra es para decir hazte para allá en nombre. Y hay una que es para despedirse. Madre mía. Entonces, sí, sí hay, sí hay, sí hay cosas, hay herramientas para decir adiós, ¿no? Entonces, estás emocional en ese sentido. Mira, no importa realmente la perfección de la canción, lo que importa es el sentimiento. Damas y caballeros, a los que nos escuchan por Spotify, por Apple, por las plataformas de audio, les ofrezco una disculpa. La canción pasará por YouTube, por los derechos del autor y esas cosas que estamos plática y plática con todas las disqueras, pero aquí está Damas y caballeros con ustedes y con nosotros. La canción se llama Sigo Recordándote. Sigo Recordándote con Valeria Gastaldi. En esta vida iré dejando huellas sobre la arena que las lleva el mar. Yo pintaré el aire con la buena y que el amor sea nuestro imán. Que el corazón ay, nunca se nos canse, no, por favor. No te quiero soltar, lo que pienso no se apagará. Sigo recordándote y buscándote mi red cuando caigo al vacío. Sigo recordándote y amándote donde sea que vaya el camino. Mirar hacia atrás, volver al lugar, donde era todo bonito. Todo bonito, el tiempo se vuela, llévate acá, eres lo que necesito. Siempre en la luz toda la oscuridad, siempre en la luz toda la oscuridad, cuando sopla el viento te me acercas más y se me olvida todo. y se me acercas más. 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 mirar hacia atrás, mirar hacia atrás, volver al lugar, se me acercas más. Esperen, se olvidó un pedazo de la letra Valeria, pero en ese momento está diciendo que quiere olvidar. Entonces yo pensé que esa era la letra. O sea, que lo que estaba haciendo, bla, bla, bla. Y dije, guau, qué buen momento de la letra grega. Te juro que se me voló. Y dije, ay, ¿dónde estoy? Es que estuvo padrísimo. Ay, qué gracias. Yo qué sentí. No, hombre, está buenísimo. ¿Ves? Yo te aplaudo, Valeria. Yo no la quisiera repetir, sino que la vayan a buscar y que qué dice en ese momento y que la busquen y que se muera como un misterio porque tuvo un olvido cuando dice lo del olvido, lo cual quiere decir que estaba sintiendo padrísimo. Sí, no, lo estoy sintiendo todavía. Eso es lo que, ¿sabes que la televisión es eso? ¿Sabes que la televisión es eso? O sea, la televisión es eso, es sentimiento. Y eso es lo que hay que agregarle ahora a la televisión por internet. Acá lo tienes. Ese es. Ese es. Qué lindo. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te puede ver la gente? Voy a estar en el Foro del Tejedor que me encantaría que vengas. Ahí está, Valeria Gastaldi. Ahí está, Foro del Tejedor es mi primer show en muchos años es plantar la bandera aquí en México. Estamos pensando en un Lunario pero ya más para febrero. Pero bueno, plantamos la banderita en el foro. Me encantaría que vengas porque vamos a esto que acaba de pasar va a pasar mucho porque bueno, es la primera vez que canto estas canciones y como ven yo todavía me emociono mucho. Me emociono. Me emociono. A mí, ya te apunté, o sea, a mí, a mí lo que me, lo que me emociona es que suceda, ¿saben? O sea, que se logre algo tan íntimo como esto. 5 de septiembre, Foro del Tejedor, el disco se llama... Sigo recordándote. Sigo recordándote. Mira, qué bonito. Y lo pueden ustedes encontrar, por supuesto, en todas las plataformas de audio. Mi querida Valeria, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, todavía sigo ahí en emoción. Es muy bonito. Gracias. Damas y caballeros, gracias por ver La Taquilla y recuerden escuchar el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuchen podcast. Me llamo René Franco. Gracias, Valeria Gastaldí. Bueno, gracias a todos. Un placer. Acá. Ahí está su cámara. Es su cámara. Ya me había dicho que es tu cámara. Es su cámara. Ahí en mi vuelo y bueno, y en estar disfrutando mucho este momento, la verdad que una conversación increíble y hablar toda la emoción. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Valeria. Hasta la próxima.